Presentamos a nuestro economista de cabecera de ESPACHEC, maestro. A este lo conozco. Hola Martín, hola amigos, hola compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, escuchándote. Bueno, les presento el título. Bueno, de algo que nosotros venimos hablando mucho, que Axel lo dijo el otro día, y que yo lo puse como título de un artículo que les envié para la NACAMPO. Estado, para negocio de unos pocos o al servicio de la sociedad. Pregunta, ¿para quién tiene que estar el Estado? Y bueno, obviamente tomo oportunamente palabras de Axel Kicillof, que dice que ni en el cielo, ni en Wall Street, sino en Argentina, están los recursos que necesita el mundo. Es por eso justamente que necesitamos defender nuestra riqueza del saqueo planificado desde el exterior. Por eso Axel lo distingue con mucha claridad. Dijo textualmente, mientras que ellos, o sea, las corporaciones a través del gobierno de Milley, planean hacer negocio desde el Estado, nosotros, y lo define quién es nosotros, el peronismo, queremos poner al Estado al servicio de la sociedad. Bueno, Perón lo había dicho, esta frase nunca nos vamos a cansar de repetirla, ¿no? La economía libre nunca existió y nunca va a existir. O la maneja el Estado, o sea, el pueblo organizado a través del Estado, para lograr la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, y si no, la van a manejar las corporaciones transnacionales financieras para destruir a las naciones, esclavizar a los pueblos, conseguir las dichas de sus habitantes, y así que, así hacer negocios para ellas. Dicho esto y presentado esto, nunca más evidente el plan a través del gobierno de Milley. Cuando Milley, en esa, además, desesperación por conseguir dólares que le aseguren perdurar un poquitito más esta estabilidad cambiaria, que es lo único que le permite la estabilidad inflacionaria, y por lo tanto es lo único que le permite la estabilidad del gobierno, porque además, imagínense, si llegase a devaluar abruptamente con los enormes montos de dinero que tiene el poder del mundo puestos en la bicicleta financiera, a Milley lo cuelgan de una palmera. Ellos mismos lo cuelgan de una palmera. El poder del mundo, lo que tienen la guita puesta en la bicicleta financiera acá, y que está sujeta a que el dólar se mantenga con esa tablita de Martínez de Hoz del 2% mensual, ¿no? Y entonces, Milley, destaco esto luego de la presentación acerca de lo que nosotros siempre dijimos, lo que Perón nos enseñó, y lo que oportunamente dijo Axel el otro día, justamente para poner en evidencia, no necesitamos hacerlo, pero siempre es bueno tenerlo presente para poder dialogar, ¿no? Es importante dialogar con la gente, para decirle, che, mirá, mirá qué está pasando esto, ¿no te diste cuenta? ¿Vos que estás defendiendo lo indefendible? Mirá, Milley le fue a decir, en el coloquio IDEA, a sus jefes, digo, a los empresarios, empresarios, que tenían que mirar a la Argentina como un caso de negocio. Se los dijo así textual. Se los dijo así textual. Tienen que mirar a la Argentina como un caso de negocio. Y si no es ahora, ¿cuándo? Claro, si no es ahora, inviertan ahora, porque si no las condiciones van a cambiar. Y entonces les explica lo que nosotros ya sabemos, ¿no? El tema este del RIGI. Que el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones del exterior, lo que, digamos, varias de las cuestiones que tiene es, por un lado, que no obliga a declarar y pagar impuestos a las corporaciones. Y si pueden venir, hacer extractivismo, sacarnos nuestros recursos, hacer negocio con nuestros recursos, y retirar libremente, fugarse libremente la plata del país sin declarar ni pagar impuestos, pero, obviamente, cantando viva la libertad. ¿No es cierto? Julián, se están llevando de nuevo 10.000 lingotes de oro rumbo a Inglaterra. No los vamos a recuperar nunca más. Sí, varias veces pensamos cosas parecidas, qué sé yo, incluso cuando Caputo, el mismo Caputo, se las llevó con el gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto Fernández, dentro de todas las cosas que no se hicieron, eso sí se hizo, se recuperó lo que había entregado Caputo, se recompró todo eso. Hubo un superávit comercial impresionante, hubo 10.000 millones de cosas que se tendrían que haber hecho, por ahí que eran más importantes que haber recomprado los lingotes, pero se recompraron. Así que, pero bueno, fundamentalmente, a donde iba, además de lo que decís, que también lo incluyo en el cierre, ¿no?, de la presentación que tenía pensada, este que incluso está en el escrito que mandé, que lo que les dice Milley, a sus jefes, digo, a los empresarios, es que se queden tranquilos, que pueden invertir tranquilos, porque, por 30 años, si viene algún gobernante que quiere cambiar las reglas del juego, que quiere cobrarles impuestos, que pretende ser un degenerado fiscal, y todas esas cosas, que se queden tranquilos porque están protegidos por tribunales externos, tribunales que los favorecen a ellos, o sea que no hay ninguno que pueda cambiar las reglas del juego. O sea, por eso le dice, si no es ahora, ¿cuándo? Háganlo ya, porque ahora están dadas las condiciones. Les dijo, les dijo que ahora el campo de juego estaba plano, que les estamos dando todos, les estamos dando todo, les estamos dando todo, el campo de juego está liso, es ahora, háganlo ahora, está desesperado, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo está, nosotros que siempre decimos, incluso el título, ¿no?, el Estado, es para el negocio de unos pocos o al servicio de la sociedad, y por eso la frase de Axel Kicillof, ¿no? Bueno, después de esta presentación de Milley, y justamente complementando con lo que ustedes estaban diciendo, claro, tenemos en este momento que el dólar está quietito por varias razones, por un lado, para hacerle el juego a todo ese caudal impresionante de dinero que tienen las corporaciones puestas en la bicicleta financiera, que tiene que ver con algo que desmiente absolutamente, rotundamente, los dichos estos de Milley, de Caputo, ¿no?, de Milley, de Caputo y de Adorni, que dicen, no, porque ahora, lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo, todos, todos nos estamos ajustando porque tenemos que arreglar el desastre que nos dejaron, y no, y hay sectores que se están enriqueciendo a toda velocidad, esto lo dijimos siempre, ¿no?, si de un momento hacia el otro la mayoría del pueblo es más pobre es porque los núcleos de poder concentrado se lo están robando, esto es así, no hay otra razón que lo explique, es decir, si la torta es la misma, de un momento al otro la torta no cambia de tamaño, ¿está bien?, entonces, si de repente el conjunto de la sociedad es más pobre es porque alguien se está quedando con esa guita, ¿no?, y estos son las corporaciones financieras, los grandes intermediarios, los que se dedican al negocio de las exportaciones e importaciones sin declarar ni pagar impuestos, evadiendo, eludiendo y contrabandeando, haciendo honor incluso a las palabras del presidente que les dijo, el presidente de la nación, el que maneja el Estado, les dijo, para mí los que evaden son unos héroes porque zafan de las garras del Estado, es una locura absoluta la que estamos viviendo, bueno, esos se están llenando de plata, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, las grandes cadenas alimenticias y el sector financiero, estos que están jugando a la timba financiera, que están poniendo la plata en pesos al 4% mensual de interés frente a una devaluación del 2% mensual, es decir, el precio del dólar sube un 2% por mes y ellos el monto en pesos lo agrandan 4% por mes, es decir, están ganando en dólares un 2% cada mes, es una locura absoluta, 2% por mes en dólares, sin producir, sin generar empleo, sin producir ningún beneficio absolutamente para nada, ¿sí? Todo esto, todo esto también recuerda el decreto ley que hace Menem en el año 1989 cuando comienza el periodo de las privatizaciones, es decir, la entrega del patrimonio nacional a corporaciones extranjeras, que decía que el Estado iba a dictar todas las normas reglamentarias que sean suficientes para facilitar, para facilitar, así lo decía, la remisión de utilidades al exterior. Obviamente esto lejos de propender al desarrollo nacional, a lo único que favorece es a la fuga de dinero a manos de corporaciones financieras, ¿no? Por eso decían, mientras que los ricos dejan de pagar impuestos, ¿no? Se bajó el 30% del presupuesto de los jubilados, se eliminó la obra pública, se quitaron los subsidios, se dejó sin medicamento gratis a los jubilados, se dejaron de entregar medicamentos oncológicos, se desfinanció la salud y la educación, las tarifas de servicios y los costos de transporte ascendieron a rangos impagables, se dejaron de repartir alimentos a los más necesitados, se dejaron de entregar fondos a las provincias para transporte, educación y seguridad. Resultado, muertos, más pobreza, más indigencia y más hambre para el pueblo. Todo esto financia las más rápidas y mayores ganancias para los núcleos del poder real. O sea que están los ganadores, la timba financiera, las corporaciones intermediarias, los grandes laboratorios, los amigos y como decíamos los consorcios importadores y exportadores que evaden impuestos y contrabandean. O sea, como dicen algunos posteos y termino con esto, hay plata para el Fondo Monetario Internacional, hay plata para Garperín, para comprar aviones de guerra, que no hay plata para el Hospital Buenaparte, el Hospital Garrahan, las universidades y los jubilados. Y lo único que aseguró el presidente oficialmente, lo único que aseguró es que se queden tranquilos que la plata de los intereses de deuda la iba a pagar y que con el resto, con lo que sobra, había que arreglarse. Vale decir, fíjense la locura, la locura porque el pueblo argentino en su conjunto lo está aceptando todavía, ¿no? Es decir, la lógica respuesta sería echarlo a patadas de inmediato, ¿no? Porque lo único que está diciendo es que lo que él está garantizando es que el ministro de Economía Caputo va a pagar los intereses de la deuda que el mismo ministro de Economía Caputo pero la vez pasada con Macri endeudó. Es decir, los intereses que hizo Caputo los va a pagar Caputo y eso es lo único que garantiza este gobierno. Realmente es una locura absoluta. Gracias, Julián. Y que tengas un lindo día con tu familia. Muchas gracias. Por eso quería decir una cosa más para completar filosóficamente la cosa, ¿no? que es como también expresó Axel Kicillow, ¿no? Frente a todo esto, ¿no? Cuando uno ve una injusticia se le dice que no. Cuando mi ley avanza se le dice basta. Y eso es porque en Argentina pasó, pasa y pasará el peronismo y volverá a ser gobierno el peronismo. así que bueno, todo esto para tenerlo fresco, para tener fuerza, para tener ganas de hablar con todo el mundo y para construir, para difundir información y convocar al pensamiento, a la reflexión y para convocar fundamentalmente a que estemos todos unidos para defendernos de las corporaciones. Porque el otro día me peleé con una señora en la pescadería. Viene la señora, una señora mayor y va a pagar con la tarjeta de crédito. Esto le va a gustar. Le va a pagar con la tarjeta no como reaccioné yo pero bueno, a veces reacciono mal. Va a pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, dice, ay, porque ahora no tengo plata y, ay, porque está mi ley. Ay, no, no te metas con ese. Son todos iguales. No, no son todos iguales. Y ahí yo le empecé a decir, este está vendiendo la patria y me dice, no, son todos iguales porque yo tengo que trabajar igual. Es mentira eso porque vos trabajás igual pero si tenés un sueldo que te permite hacer todas las cosas que necesitas o tenés un sueldo que no te alcanza como ahora y que encima te quedaste sin los medicamentos gratuitos te están subiendo las tarifas de luz de gas y todos los servicios que no podés pagar y todo eso no es lo mismo. Sí, es todo lo mismo. Y ahí, bueno, ahí me saltó y le dije, ¿sabés qué pasa? Vos estás enferma de antiperonismo. Me fui a... Tranquilo, Julián, tranquilo. Con las señoras mayores no, Julián. Y de la madre, Julián. Además, lo que está haciendo Miley es el mismo curro de la china de las flores con la diferencia que acá los que invierten cobran. Feliz Juan Domingo. Besos y abrazos para todos.